Hoy es Hoy es Viernes 18 de agosto Y Hoy es viernes 18 de agosto Y Estoy a punto de salir A tomar el bus Para ir a comer con una de mis Instagramers y vloggers favorita Morgana Vegana Estoy un poco tarde Estoy muy feliz porque Hemos estado comunicándonos en línea De hace unas semanas y Hoy finalmente vamos a conocernos Entonces para allá voy Estamos en Love Burger y estoy aquí con Mónica Conocida como Morgana Vegana Morgana Vegana Y ahorita nos traen la comida Bueno, no, nos la hemos pedido Ya casi Ya casi No, 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 no Gracias a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!